Alejo Carpentier 1. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario Lluvia en el mar. La guerra del tiempo. 6. Una noche, después de mucho beber y marearse con tufos de tabaco frío, dejados por sus amigos, Marcial tuvo la sensación extraña de que los relojes de la casa daban las 5, luego las 4 y media, luego las 4, luego las 3 y media. Era como la percepción remota de otras posibilidades. Y como cuando se piensa en enervamiento de vigilia, que puede andarse sobre el cielo raso, con el piso por cielo raso, entre muebles firmemente asentados entre las vigas del techo. Fue una impresión fugaz, que no dejó la menor huella en su espíritu poco llevado ahora a la meditación. Y hubo un gran sarao en el salón de música el día en que alcanzó la minoría de edad. Estaba alegre al pensar que su firma había dejado de tener un valor legal y que los registros y escribanías con sus polillas se borraban de su mundo. Llegaba al punto en que los tribunales dejan de ser temibles para quienes tienen una carne desestimada por los códigos. Luego de achisparse con vinos generosos, los jóvenes descolgaron de la pared una guitarra incrustada de nácar, un salterio y un serpentón. Alguien dio cuerda al reloj que tocaba la tirolesa de las vacas y la balada de los lagos de Escocia. Otro invocó un cuerno de caza que dormía enroscado en su cobre sobre los fieltros encarnados de la vitrina al lado de la flauta travesera traída de Aranjuez. Marcial, que estaba requebrando atrevidamente a la de Campo Florido, se sumó al guirigay buscando en el teclado, sobre bajos falsos, la melodía del triple intrapalada. Y subieron todos al desván de pronto, recordando que allá, bajo vigas que iban recobrando el repello, se libraban los trajes y libreas de la casa de capellanías. En entrepaños escarchados de alcanfor descansaban los vestidos de corte, un espadín de embajador, varias guerreras emplastronadas, el manto de un príncipe de la iglesia y largas casacas con botones de damasco y difuminos de humedad en los pliegues. Matizaronse las penumbras con cintas de amaranto, miriñaques amarillos, túnicas marchitas y flores de terciopelo. Un traje de chispero con redecilla de borlas, nacido en una mascarada de carnaval, levantó aplausos. La de Campo Florido redondeó los hombros empolvados bajo un rebozo de color de carne criolla que sirviera a cierta abuela en noches de grandes decisiones familiares para avivar los amasados fuegos de un rico síndico de clarisas. Disfrazados, regresaron los jóvenes al salón de música. Tocado con un tricornio de regidor, Marcial pegó tres bastonazos en el piso y se dio comienzo a la danza de la vals, que las madres hallaban terriblemente impropio de señoritas con eso de dejarse enlazar por la cintura, recibiendo manos de hombres sobre las ballenas del corset que todas se habían hecho según el reciente patrón de El Jardín de las Modas. Las puertas se oscurecieron de fámulas, cuadrerizos sirvientes que venían de sus lejanas dependencias y de los entresuelos sofocantes para admirarse ante fiesta de tanto alboroto. Luego se jugó a la gallina ciega y al escondite, Marcial, oculto con la de campo florido, detrás de un biombo chino, le estampó un beso en la nuca, recibiendo en respuesta un pañuelo perfumado, cuyos encajes de Bruselas guardaban suaves tibiezas de escote. Y cuando las muchachas se alejaron en las luces del crepúsculo, hacia las atalayas y torreones que se pintaban en gris negro sobre el mar, los mozos fueron a la casa de baile, donde tan sabrosamente se contoneaban las mulatas de grandes ajorcas, sin perder nunca, así fuera de movida una guaracha, sus zapatillas de alto tacón. Y como se estaba en carnavales, los del cabildo Arara Tresojos levantaban un trueno de tambores tras de la pared medianera, en un patio sembrado de granados. Subidos en mesas y taburetes, Marcial y sus amigos alabaron el garbo de una negra de pasas entrecanas, que volvía a ser hermosa, casi deseable, cuando miraba por sobre el hombro, bailando con altivo moín de reto.